Hemos decidido promover con la participación de todos los habitantes del país la construcción de un nuevo partido político nacional de carácter muy amplio y democrático, que represente a los sectores populares, a las clases medias y a los empresarios de los diferentes sectores urbanos y rurales, en el que tengan todas las garantías las mujeres, los jóvenes, los indígenas, las comunidades negras y todos aquellos como la comunidad LGTBI que no gozan de sus plenos derechos ciudadanos. Porque el primer convencimiento que nos une reside en la profunda crisis social, económica y política que padece Colombia, que viene desde antes de la pandemia y amenaza con hacer el país inviable. Con su futuro muy amenazado por la suma de diversas crisis, necesita un proyecto político como este, que además sea capaz de alcanzar acuerdos con otros sectores políticos en pos de la dignidad nacional y el verdadero progreso del país.